Presentamos el microinformativo de Wallach Noticias. El alcalde de Yevaca, Darwin Quinde, revela que hay más de siete caceríos aislados producto de las intensas lluvias que han generado deslizamientos. Muchos de ellos han sido derivados a albergues. Sin embargo, aseguró que el presupuesto ya se agotó. Necesitamos la ayuda definitiva del gobierno central, manifestó el burgo maestre. Los desagües continúan colapsando en varios sectores de Piura, por lo que decenas de niños han presentado infecciones estomatales e inflamaciones cutáneas que alertan a los padres de familia. Ante ello, los vecinos exigen la atención de las autoridades, ya que según precisan, la FC Ground no atiende sus pedidos. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambio ha transferido más de 62 millones de soles para la ejecución de obras en la región Piura, con el objetivo de reponer la infraestructura afectada por las lluvias. Estas acciones se orientan a la reconstrucción de colegios, hospitales, pistas y veredas. La Municipalidad de Piura solicitó al Colegio de Ingenieros que inicie el peritaje de la obra de pistas del centro de la ciudad. Esta decisión se tomó tras la denuncia al exalcalde Juan José Díaz Dios, quien gestionó la obra. A la fecha, ya se tiene un equipo de peritos designado para las investigaciones. Tras analizar el 50% de la infraestructura del centro de la ciudad, se determinó que más de 36 kilómetros de pistas y veredas presentan daños a causa de las lluvias. Ante ello, el gerente territorial plantea la reconstrucción con losas optimizadas para mayor durabilidad. Estas fueron las noticias más importantes en el microinformativo de Gualac Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.